Hola, me llamo Vanessa Yeng y bienvenidos sean a mi canal de YouTube. En el video de hoy les voy a enseñar unos cuantos outfits para este año nuevo. Les voy a mostrar 5 outfits muy variados para todo tipo de personas. Ya sean personas reservadas, más que les gusten dar más cubiertas. Y otros outfits que van a ser más descubiertos, o sea un poquito más sexy. Espero que les guste este video y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like si les gustó. Comenten cualquier idea que tengan para el próximo video. Y suscríbanse para que sean al tanto de todos mis videos. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!